Digo, parece que tiene toda la pinta de que va a ser en breve. En breve el mercado Real Madrid, creo, ¿eh? Igualmente tú me corriges, pero a partir de ahora, cerrado Mbappé y sabiendo que Nacho se despide del Real Madrid, ¿el gran nombre es Leni Lloro? Bueno, es el más probable. Yo creo que Davies tiene, digamos, en cuanto a jerarquía más, pero es más probable lo de Lloro en estos momentos, o más inminente, ¿no? Más inmediato. Sí, se están dando variadas circunstancias, ¿no? Lloro no va a jugar los Juegos, el Lille parece que no se lo ha cedido a Francia y no está jugando la Eurocopa. Por lo tanto, tiene una situación ahora mismo... A mí esto me ha llamado la atención porque, hasta donde yo sabía o conocía, los equipos franceses tienen la obligación, ¿vale? La obligación de ceder a los jugadores al tema de la selección para Juegos Olímpicos y compañía. O sea que no sé cómo es que no le han cedido, pero parece que es así. Donde se puede avanzar, ¿no? Con él sin alterar ninguna competición. Lloro, y lo comentamos aquí en marzo, Lloro le dijo al Real Madrid que quería fichar por el Madrid y que ponía por delante al Madrid del resto. Y cuando el Real Madrid tiene esta palabra, cuando tiene esta seguridad, el Madrid se mueve como pez en el agua, ¿no? Lógicamente, porque ya tiene lo más importante, ¿no? Ya tiene lo que en muchos casos va a impedir que haya una subasta, ¿no? Que es donde el Madrid no se quiere meter, en subastas. Lloro se lo ha manifestado esto a diferentes clubes de la Premier que se han acercado a él. Lo decía el otro día David Orsten, ¿no? Que la percepción, ¿no? Era en la Premier que iba a acabar seguro en el Madrid. Y Lloro se lo manifestó al Paris Saint-Germain también, que llegó a hacer un acercamiento al Lille directamente con una cantidad de... Vale, o sea que por lo menos, en definitiva, lo que es más importante para nosotros es que como el jugador quiere jugar aquí, no hay absolutamente nada o prácticamente nada que pueda hacer ahora mismo ningún otro equipo, incluyendo al Paris Saint-Germain o cualquier otro equipo de la Premier, para levantarnos a Lloro, porque él ya ha dicho que solamente quiere al Real Madrid. Esto es una muy buena noticia, ¿vale? Bastante alta, ¿no? Bueno, a partir de ahí empieza a confluir la necesidad deportiva con la visión a largo plazo del Madrid de que Vena Lloro como una pasada de jugador. Y a mí me consta que se va a producir muy eminentemente un avance seguramente importante en la negociación, ya a nivel clubes, no a nivel jugador Madrid, que el acuerdo es total. O sea, por definirlo de alguna manera lo que hay entre el Madrid-Lloro ahora, es acuerdo total, Real Madrid-jugador, y ahora falta que el Real Madrid acerquen las posturas y que encuentren un precio adecuado. ¿Esto significa que el movimiento inminente que anuncias del Real Madrid es una oferta en firme y concreta por el jugador? Puede que una oferta, puede que una... o abrir ya negociaciones. A ver, cuando abres negociaciones... Sí, el asunto es que, como va a decir Ramón, cuando se abren negociaciones es porque ya más o menos tienes algo avanzado y en un principio la pinta es pues la de que vas a ir a por todo y de que ya está prácticamente todo acordado, ¿vale? O sea, que ya de alguna manera no hay que negociar demasiado porque ya todas las partes implicadas tienen en cierto modo la noción o la sensación de que todo va a ir bien. Así que, bueno, pues ojalá. Yo creo que el Real Madrid cuando abra una negociación es porque realmente tendrá la sensación de que ya prácticamente está todo hecho y de que no hay que avanzar sobre nada que no esté ya hablado. Vamos a ver. A negociaciones ya hay ofertas, ¿no? Ya se empieza a hablar de números, o sea que sí. Yo creo que va a haber pronto algo respecto a eso. Y claro, es la fase final, ¿no? En su momento lo comentamos también con Bellingham, ¿no? En el momento en el que Bellingham le dice al Borussia Dortmund solo puedes negociar con el Madrid, pues comentamos aquí. Oye, al final de temporada se encontrarán el Real Madrid con Aki, ¿no? El CEO del Dortmund. Y sabrán que solo hay una posible solución, que es llegar a un acuerdo, ¿no? Pues creo que el Madrid y el Madrid se están acercando ya a ese momento en el cual saben que solo hay una posibilidad, que es el acuerdo. Y para eso ha influido, evidentemente, de forma decisiva que el jugador esté tan firme. Vale. ¿Alguna vez hemos hablado de las cantidades del Madrid y el Lille, la distancia? Te lo pregunto, Ramón. Antes vuelvo a recordar a la gente, que seguro que lo habéis visto ya en otros vídeos en el canal de YouTube, que si llegas a estos vídeos a través del canal de YouTube que sepas que estas charlas entre Ramón y yo las tenemos en directo en el canal de Twitch todas las mañanas, por si algún día te pilla y quieres venirte de 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Estamos en directo en Twitch y en Multistream en YouTube. Por si estás despierto, te coge, te apetece verlo en directo, que te puedes pasar. Hemos hablado alguna vez a la distancia del dinero que estaban entre el Lille y el Real Madrid, entre lo que uno pensaba que podía recaudar y lo que el otro pensaba que estaba dispuesto a llegar. ¿Esa distancia en cuánto estaría ahora, Ramón? Fue en 10-15 millones por lo menos. Por lo menos. La última información que tuve yo, que no es súper reciente, es de hace días unos 15 millones. El Lille creo que pedía 55, el Madrid podía llegar con variables a 40. Yo creo que, a ver, la lógica dice que se irán limando esas diferencias porque, insisto, si el jugador se mantiene firme solo hay una posible solución a esto. Pero sí, sí, la diferencia era más o menos de eso. A ver, no eran diferencias que hubiesen surgido en la conversación entre clubes, esto siempre lo explico, sino que muchas veces tanteas de otra manera. Incluso a través de Jorge Méndez puedes tú saber cuál es la pretensión del Lille y puedes saber también cuál es el máximo del Madrid. Yo creo que aquí la figura de Jorge Méndez está siendo absolutamente crucial porque, en definitiva, es el que está, yo creo, haciendo acercar posturas a ambos clubes. O sea, al final la figura del representante, la figura del mediador, es importante por eso. Porque él tiene que lograr que se haga el trato y hacer ver a ambas partes que para los dos es positivo que se cierre. O sea, lo que tienen que hacer es intentar encontrarse en algún punto para no dilatar un tema que realmente podría estar perfectamente hecho para tres, cuatro días o una semana o algo parecido. Con lo cual, yo creo que ahí la figura de Méndez tiene mucho que ver y es muy, muy importante. Así que, bueno, vamos a ver. Pero cuando empiecen las conversaciones entre los clubes, yo creo que se acelera todo. Es más fácil llegar a un acuerdo así. Vale. ¿Te parece buen precio lo que está pidiendo ya el Lille o el acuerdo al que se puede llegar por un central de ese tipo? A mí me parece un poco alto lo que pide el Lille porque tiene un año de contrato. Y es un juvenil que no está en la Eurocopa. En lo que dura este vídeo... Claro, efectivamente. Es que el problema aquí es ese. Que ellos se creen que pueden sacar muchísima pasta, pero realmente le queda un año, es un chaval, no pueden pedir tantos. Aunque quieran, no pueden. Que va, ¿qué? 40 partidos a nivel profesional. A lo mejor. Creo que va muy alto el Lille. Y que es lógico que el Madrid se marque otro límite, ¿no? Porque además, tú date cuenta, el límite que se marque con Lloró o que trascienda con Lloró va a ser parecido al de Davis, ¿no? O sea, va a ser difícil justificarle al Bayern, oye, ¿por qué con Davis te pago menos que lo que le paga el Lille por Lloró, no? No dejan de ser jugadores jóvenes, aunque más joven Lloró, más incertidumbre en ese aspecto, y con un año de contrato. Entonces, yo creo que el Madrid también valora ese tipo de cosas. El fijar sus propios límites para ser coherente después en otras negociaciones. Nunca, o sea, sí... Vamos, yo creo que se va a hacer este fichaje, pero... Bueno, yo creo que aquí ya lo voy a dejar porque Ramón ya es un poco volver sobre lo mismo, pero bueno, el asunto es que tiene muy buena pinta y que, como os he comentado hace un momentito, acaban de sacar información acerca de que el jugador se podría hacer para la semana que viene o que para la semana que viene estaría hecho, porque en un principio, tanto Real Madrid y Lille, como Lille como Real Madrid, se han acercado hasta el punto de que la cosa no parece un gran obstáculo y, en definitiva, puede estar ya prácticamente hecho para la semana que viene y no vamos a tener que esperar, pues, una... Yo qué sé, pues un drama, un culebrón que nos lleve por todo el verano, ¿vale? Seguramente, a lo mejor, este drama culebrón va a llegar por alguna otra parte o algún otro sitio que, a lo mejor, ni siquiera estamos preparados para ver o a lo mejor, ni siquiera imaginábamos que íbamos a ver. O sea, que cuidado porque, a lo mejor, todavía todo esto tiene otro desenlace que no imaginábamos, ¿vale? Porque, a lo mejor, Madrid y el mercado da alguna sorpresa. O sea, que, bueno, vamos a esperar. Venga, vamos a escuchar otro vídeo de... Ah...